Muy buenas amigos, hoy estamos aquí en la puerta de nuestro barrio en Chengdu y nada, quería un poco enseñaros cómo es la vida, cómo es el día a día en China y he pensado que lo mejor era hacer un vídeo, porque por escrito pues a veces es difícil transmitir todos los detalles de un ambiente, del espacio en el que te mueves, entonces bueno, como una imagen vale más que mil palabras, supongo que un vídeo vale todavía más y espero que os resulte de utilidad para los que estéis pensando en mudaros a China y estéis un poco a ver qué, imaginando, tratando de imaginar cómo es bueno pues, este es un barrio muy normal, veis aquí, esto es un punto de seguridad en la entrada pero es una cosa muy normal en China, no es un barrio exclusivo ni mucho menos entonces, cada vez que entramos pasamos por aquí con nuestra llave vayas en coche, vayas a pie, tienes que pasar por este punto a veces tiene un sistema electrónico para entrar, lo veremos luego otras veces es, pues sin más, pasas por la puerta, te la abre, no la abres tú mismo y ahora vamos a ver que, bueno, en la cabina de la derecha pues hay personal de seguridad, puede ser más o menos serio, más o menos organizado aquí le tenemos y nada, pues suelen vigilar bastante bien quién entra y quién no y bueno, una vez tuvimos una historia con el suegro que vino a visitarnos y uno de los tíos de seguridad le persiguió, hasta casi la puerta bueno, montaron un cirio espantoso y nada, pues por lo que veis, por lo demás es un barrio muy normal tenemos ahí los paneles con las noticias, con los avisos, tal hace pocos días fueron las elecciones al congreso entonces bueno, hubo, también a veces hay un poco de propaganda, tal nada, nada, nada serio, nada que perturbe un poco la convivencia y la rutina entonces, es un barrio muy tranquilote, con jardines y tal esto está cerca de la entrada uy, cuidado ahí que nos pisan hay que andar un poco al oro, en China siempre en la vía, siempre en las carreteras, la pista, siempre, siempre con cuidado y aquí tenemos a la cuadrilla esto es un pasatiempo, vamos, muy muy popular en China a la gente le encanta jugar a cartas, los puedes ver en todas partes y aquí la cuadrilla, pues se junta, se junta todos los días a la tarde y aquí se dejan los cuartos jugando a cartas y nada, la planta baja de los bloques muchas viviendas están utilizadas para pequeños negocios eso que veis ahí, pues es una tetería pero bueno, en realidad son lugares de encuentro para jugar al majiang al famoso juego de mesa chino en el que bueno, pues también a veces, normalmente se juega con dinero se pasa el rato ahí, esto está todas las tardes con gente esto es un pequeño restaurante que vemos aquí y nada, pues es bastante habitual es bastante habitual que haya negocios por todas partes ya sabéis los que habéis visitado China pequeños negocios, una parte muy importante de la economía y nada, esto también es otra tetería vemos también ahí a la abuela cuidando del niño es muy típico, una escena muy típica en China porque los padres tienen que trabajar y tal un barrio familiar un barrio, pues eso de clase media-baja nada espectacular esto sería un barrio de tipo 2 lo que yo llamo tipo 2 en uno de los artículos que escribí en el blog que está entre los barrios de clase baja y un poco las torres estas enormes de viviendas que están montando por todas partes y bueno, vemos aquí tiendicas también supermercado, una peluquería algún local para alquilar también bueno, emprender es bastante fácil en China dar los primeros pasos por lo menos y aquí está la vecina con su jardín que es una de las cosas que más me gusta de este tipo de barrios porque tienen este toque rural también a los chinos les encanta la huerta les encanta tener jardín y nuestra vecina pues ha montado aquí una pequeña huerta selva bastante caótica pero es muy bonito lo tenemos cerca de casa la verdad es que me encanta me encanta ver este tipo de cosas y veis que han empezado a florecer otro tipo de cosas que son las longanizas que ponen a secar en muchas partes de China al sur durante el otoño y el invierno y es una cosa que me alegra la vista también ver esa fusión de lo rural y lo urbano es una de las cosas que me encantan sobre China sobre todo la China un poco profunda esto es el contraste aquí vemos lo tecnológico vemos esto es los servicios de paquetería o QID cuando te llaman y no estás en casa pues vienen aquí meten tu envío en uno de estos cajones y luego tú vienes metes tu número de teléfono y con el código que te han dado se abre automáticamente y bueno aquí tenemos un poco el lado negativo que es que a veces el mantenimiento de las casas pues no es como lo que estamos acostumbrados en Europa porque es un país todavía en ciertas zonas en desarrollo y entonces bueno hay que estar un poco acostumbrado un poco preparado para este tipo de percances y bueno esto es un punto de reciclaje perdón que bueno son cada vez más habituales aunque hasta hace no mucho en muchas partes era pues echabas la basura un cubo o tal donde fuese y listo y esto es la oficina del WUY que es la empresa que gestiona el mantenimiento de las viviendas de los edificios pagamos cada mes unos pagamos ahora 5 euros pero pueden ser 10 o igual un poco más y ellos se encargan de hacer los arreglos si hay algún problema con la luz con el gas con lo que sea pues se encargan ellos y bueno puede ser más o menos eficientes depende del sitio también se encargan de controlar a los vecinos que no hagan cosas pues que haya orden que no se hagan lo que les dé la gana aunque a veces les da por construir cosas en la azotea y tal bueno ya hablaremos de eso y aquí os quiero enseñar un poco cómo es nuestra casa dentro en el portal cómo es el portal por dentro que es bastante curioso vemos los buzones los contadores de electricidad aquí pagamos la electricidad pues pagas tanto y tanto tienes y cuando se acaba pues te quedas sin nada y veis las escaleras son bastante robustas pero cuando vivíamos en Wuhan era nada era una cosa endeble como lo que señalo ahí y cuando pasaba el vecino con sobrepeso o yo mismo un poco contento dando saltos bueno temblaba todo y nada veis aquí seguridad ante todo hay que tener un poco cuidado y veis que está un poco desgastado el edificio es nuevo son desde los años 2000 pero ya está muy desgastado porque bueno esto el concepto de mantenimiento entre todos pues no no es muy no es muy popular que digamos aquí vais a ver una de las razones la ventana esta que está siempre abierta esté lloviendo esté haciendo viento humedad da igual está siempre siempre abierta y aquí os reservo mi pequeña sorpresa aquí la vamos a ver o sosteniar se va una pequeña sorpresa para el final de vida aquí va ahí cuidado 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 que es esto mirad guau que arañote esto está aquí desde que llegamos no sé si cumple alguna función de espantar a las moscas o algo pero estaba aquí lleva aquí desde que llegamos y ahí se va a quedar yo creo está muerta bueno no pasa nada y nada pues esto es un poco lo que os podéis encontrar en vivienda más o menos baratilla 300-400 euros y nada si tenéis cualquier duda cualquier cosa al respecto me podéis preguntar y yo os respondo vale pues nada con esto os dejo y nos vemos la próxima vez hasta luego